¿Qué tal fanáticos de la velocidad? Bienvenidos a una nueva emisión de Actualidad NASCAR. La penúltima competencia de la temporada fue recortada y retrasada por la lluvia, y fue Dale Arhart Jr. el beneficiado, pues se llevó su tercer triunfo de la temporada. El piloto del Hendrick Motorsports, eliminado en la Contour Around, se benefició de una detención en pits justo antes de una neutralización, lo que le permitió tomar el primer lugar justo antes de que la lluvia interrumpiera el evento. La carrera se declaró oficial, y el piloto más popular de la categoría se anotó su 26ª victoria de carrera. El máximo líder de la noche, Kevin Harvick, terminó en la segunda posición, lo que le permitirá disputar la Copa Sprint en la fecha final. Joey Logano, Kyle Busch y Jimmy Johnson completaron el Top 5. Jeff Gordon, Kevin Harvick, Kyle Busch y Martin Truex Jr. son los cuatro candidatos que correrán por ganar el título de la máxima división de NASCAR en Homestead. En la NASCAR Xfinity Series, Kyle Busch logró una contundente victoria en Phoenix. El piloto de Las Vegas llegó a la línea de la victoria por octava vez en el desierto de Arizona. Chris Busch, líder del campeonato, terminó en la décimo tercera posición, y necesitará repetir ese resultado en Homestead y se coronará campeón. En Las Trots, Timothy Peters logró su segunda victoria de la temporada. El líder del puntaje, Eric Jones, culminó en la décima casilla. Un Top 15 le permitirá al novato alzarse con la Copa de Campeón. No olviden visitar www.callmotorfans.com para más información. Muchas gracias y hasta la próxima.